Ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy 21 años. Oh... No, hablale bien. Es que no sé, ¿Cómo? Es todo, es todo. ¿Es todo? Es todo. No, es todo. Es todo, es todo. Eh... Eh... ¿Qué más? Es que sí, que sí trabaja. Eh... Eh... ¿Qué más? Eh... 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 ¿Dónde estás trabajando? No estoy trabajando, pero estoy estudiando Mechatronics Engineering, así que tengo la intención de obtener un trabajo en Japón y Enterprise. Oh, no... No, no... No... Güey, voy a editar todo el video. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te gusta de México? Eh... ¿Qué... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de México? Mmm... I guess... This part of Mexico, Chepototlán. It's the region that I visit more commonly. And I don't know... This forest... Over the south side... It's maybe my favorite part of the world. ¿Qué? Chepototlán. En español. Beautiful. Ok... 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 And... Voy a editar todo el video. Bueno, thank you for this... In the day... Eh, rubia... Güey... This is not the world for me... Thank you. Oh... Oh... I see... Eh... ¡Me too!